Escucha mi amor, letra y música de mi corazón, para ti. Si pudieras ver dentro de mi corazón, te darías cuenta que es solo por ti, que hoy palpita y se acelera emocionado, cada vez que estás tan cerca de mí. Hace tiempo que despierto contigo en mis sueños, y el brillo de tus ojos tan ilusionado, porque sabes bien que puedo hacerte feliz, aunque a veces sin pensarlo te haga sufrir. Un tonto terpinesio pero enamorado, ese soy yo, tu loco enamorado. Un tonto terpinesio pero enamorado, ese soy yo, tu loco enamorado. Caminaré por donde tú camines, te seguiré a donde tú vayas, no permitas que muera el amor, que la esperanza y la ilusión duren para siempre. Un tonto terpinesio pero enamorado, ese soy yo, tu loco enamorado. Música 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 Si me dieran mil caminos para elegir, elegir, elegiría el que me lleve a donde tú estás, te llevaría a girasoles cada amanecer, que lleno de alegría sea tu despertar. Voy a escribir canciones para enamorarte, cada vez que sienta que vas a olvidarme, te pediría a mi Dios que bendiga tus sueños, que cada uno de ellos se haga realidad. Un tonto terpinesio pero enamorado, ese soy yo, tu loco enamorado, un tonto terpinesio pero enamorado, ese soy yo, tu loco enamorado. Caminaré por donde tú camines, te seguiré a donde tú vayas, te seguiré a donde tú vayas, no permitas que muera el amor, que la esperanza y la ilusión, duren para siempre. Un tonto terpinesio pero enamorado, ese soy yo, tu loco enamorado. Un tonto terpinesio pero enamorado, ese soy yo, tu loco enamorado. Muchas gracias...